La pelota La pelota Ahí está la pelota Dentro del área todavía Intentaban filtrar Sin embargo Viene la barrida Ahora sí Viene Gómez Gómez Interesante opción No hay fuera de lugar Esta puede ser Para Tlaxcala Gómez Mete el zapatazo El arquero Remate No Ahí la pelota Al corazón del área Muchos elementos ahí Amontonados en el área Chica La pelota es cerrada El recentro Que no encuentra Ningún rematador El arquero quedó Techao Viene ahora Coyotes en la contra Esta puede ser importante Viene Gama Viene Gama Se va a meter al área Gama Está solo por allá Nahum Gómez Nahum con el segundo Nahum se saca el arquero Penalti Si decide ir con potencia Ya está perfilado Alan García El arquero se mueve Sobre la raya Silva el árbitro García Palo Revienta el travesaño Y se viene la contra De Tepatitlán Se venía la contra Por parte del cuadro azul Sin embargo No hay oportunidad Y aquí viene ahora La pelota filtrada Hay una falta El árbitro dice Que no viene el remate A la media vuelta Me parecía falta Pero el árbitro dice Que no Seguramente toma Bastante bueno Vidal Ahí está el envío La pelota es peinada Va a venir el remate El remate El arquero escupe Todavía la pelota Viva dentro del área Intentan bombear el balón Pero no hay Por parte del club Tepatitlán Viene el centro del área Puede ser No hay remate La pelota sigue viva El arquero Con algunos problemas Estaba cachando Gallinas por allá Jared Alberto Muñoz Pero finalmente Creo que es el preparador físico El Coyotes Así que le va a pegar El playera Número 9 Guzmán Bien Disparo Señoras y señores El portero Escupe la pelota Llega la barrida El último hombre Va a meter El balonazo al frente Ya encontró A Ángel Eduardo Al espacio Va a buscar a Vidal Dentro del área Vidal de primera Mete centro Allá llegó La barrida De Baez Sergio Rodríguez A la carga Uno de sus compañeros Allá Luis Eduardo De lujo Se quitó la marcación Mete centro No lo puedo creer La pelota pasó Rosando Sergio Rodríguez Apoya con Ángel Ahora otra oportunidad ¿Quién la tiene? Juárez 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 Penal 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 A favor de Tepa Se prepara Muñoz Aplaude Guzmán Muñoz Guzmán 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 Gol 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 Quiero El conjunto El conjunto De los coyotes De Tlaxcala En esta Gran Gran Tanda De penales En que logra El playera Número 15 Marcar El quinto Gol La diferencia En este En este Duelo Ahí está En este momento Damas y caballeros La presidenta Municipal Mara de Sala Y el presidente De la liga Perrier José Pepe Vázquez Ávila El que lo está Recibiendo En este momento Y lo El que lo está